Observatorio 2012 con Ciro Murayama Tiempo de definiciones Político mexicano de origen quintanarroense, Pedro Joaquín Caldwell, es abogado de profesión. Fue gobernador del estado de Quintana Roo durante el periodo 1981-1987. Inició su actividad política desde la juventud, pues a los 25 años fue electo diputado local. Al término de su gestión fue nombrado secretario de gobierno del entonces gobernador Jesús Martínez. A la par de sus actividades de gobierno, ha sido académico en la Universidad Iberoamericana como profesor de los departamentos de Derecho y Ciencias Políticas. Dado su desempeño como servidor público, naciones como Suecia y Brasil le han otorgado las condecoraciones de la Estrella Polar y la Orden de Río Blanco respectivamente, así como el Premio Internacional de Servicio Público, otorgado por The Nature Conservancy, por haber establecido la Reserva de la Biósfera de Sian Khan en Quintana Roo, actualmente Patrimonio de la Humanidad. Pedro Joaquín Caldwell es senador de la República de la actual legislatura y desde el pasado 8 de diciembre asumió el cargo de presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Político Nacional del mismo. Pues ya lo ven, es tiempo de definiciones, acompáñenos a la entrevista que sostuvimos con el presidente del PRI en sus oficinas de la Ciudad de México donde recibió al equipo de Observatorio 2012. Es una conversación de temas relevantes, vamos a ella. Senador, gracias por recibir a TVUNAM, el canal cultural de los universitarios. Muchas gracias, Ciro, por darme esta oportunidad de participar en esta serie de programas de TVUNAM. Senador, el PRI es una de las fuerzas políticas que incluso para los estudiosos de la ciencia política resultan más interesantes en la historia del siglo XX, del siglo XXI, el periodo amplio de hegemonía del partido en México, pues llegó a que estudiosos como Sartori hablaran de un modelo político con partido hegemónico. Ahora México tiene un sistema de partidos, una democracia bastante competitiva y el PRI sin duda es una de las fuerzas clave de esta democracia mexicana. ¿Cómo podríamos definir al PRI en el siglo XXI mexicano? ¿Qué es el PRI que ofrece? ¿Cuáles son sus identidades básicas? Bueno, yo creo que es un partido histórico de nuestro país. El México del siglo XX no se puede explicar sin la participación del PRI y sus dos antecedentes, que fue el Partido Nacional Revolucionario que fundó el general Calles y el Partido de la Revolución Mexicana que fundó el general Cárdenas. El PRI hizo una enorme contribución al desarrollo del país, la construcción de la red educativa del país, las grandes universidades, los puertos, los aeropuertos, nuestra red de telecomunicaciones, nuestro sistema de salud. Sin lugar a dudas vienen del periodo en que el PRI fue, como usted lo llamó, el partido hegemónico o el partido dominante. Fue parte de un sistema político peculiar, muy original de México. Ciertamente habían algunas posiciones críticas a este tipo de sistema, pero respondía mucho a la idiosincrasia mexicana y permitió que mientras al sur del continente, por ejemplo, veíamos los que entonces se llamaban los gorilatos, las dictaduras militares, aquí hubiera gobiernos civiles y transmisión pacífica del mando. En lo político me parece que la gran contribución del PRI del siglo XX es haber creado, con la participación de otras voces de la sociedad, desde luego, pero del PRI desde el gobierno, creado las instituciones que hicieron posible la transición a la alternancia. Este es un caso único en el mundo donde un partido político que tiene el dominio de la escena y de la arena política va creando instituciones como lo fueron en su momento el IFE, el TRIFE, las reformas electorales sucesivas que se empezaron a hacer, desde aquella muy primigenia del presidente López Mateos, de los diputados de partido, a los de la más avanzada, la de Reyes Heroles, 1977, 1978, y desde luego las ya que consolidan el paso a la alternancia de los años 90. En efecto, el PRI ya no es el jugador, sino uno de los jugadores, en este competido escenario de la democracia mexicana. ¿Cuál sería la identidad fundamental con la que el PRI aspira a gobernar, a recuperar eventualmente la presidencia de este país y hacer desde todas las instancias de representación y de poder que ocupa una fuerza clave para definir el perfil de México ya en el siglo XXI? Sí, déjeme decirle antes, muchos politólogos se equivocaron en sus pronósticos sobre el PRI. Se decía que en el momento en que el PRI perdiera la presidencia de la República, el partido iba a sufrir un proceso de balkanización y eventualmente su desaparición. ¿Qué ha sucedido y qué es el PRI del siglo XX? Bueno, sí es un partido que se federalizó, eso sí es muy importante. Ganaron espacios de decisión los PRI estatales, ganaron también autonomía las bancadas del PRI en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El PRI actualmente está pasando por un proceso de relevo generacional. Una buena parte de los candidatos del PRI a las presidencias municipales, a las gobernaturas de las entidades federativas y sobre todo a la presidencia de la República, representan una nueva generación de PRIistas. Hay una inyección de juventud a las filas del partido, que es muy importante. Y bueno, venimos a esta competencia electoral, participamos en ella, con esta inyección de juventud, de nueva savia en el partido, pero también con la enorme experiencia de un partido que sabe gobernar y que tenemos una gran reserva humana, que implica un enorme talento. Yo creo que este es uno de los mayores activos del PRI de hoy. La cantidad de militantes que tenemos en los distintos sectores de la administración pública que tienen los conocimientos, las capacidades y la voluntad de llevar a cabo la enorme transformación que México necesita. Y yo creo que esta es la tarea del PRI en esta contienda electoral. ¿Y el sentido de esta transformación? Una oferta muy bien consolidada a la sociedad que implique una renovación del país. ¿Hacia dónde va esto? Me pregunta usted. Esta transformación tiene que darse, me parece, en tres ejes que son importantes y que responden a un diagnóstico de que somos un país que está pasando por una muy severa crisis. En el país hay estancamiento económico, violencia e inseguridad cada vez más extendida en el territorio nacional, hay una baja calidad educativa y aunque la cobertura de salud se ha extendido en el país, la calidad de los servicios de salud, sobre todo para la población más vulnerable del país, es muy mala. Entonces, los tres ejes tienen que ser una revisión de fondo de la política económica para que el país vuelva a crecer. No basta, ya lo hemos aprendido, con que tengamos estabilidad. Necesitamos pasar al crecimiento y tenemos que hacer cambios a la política económica para que esto pueda el país volver a crecer, porque no es posible que no solamente nos ganen en crecimiento económico países altamente desarrollados o los tigres asiáticos, sino en el contexto de nuestros hermanos latinoamericanos, Brasil, Perú, Dominicana, Chile, Argentina, tienen tasas de crecimiento mucho más altas que México, o sea, nos hemos rezagado enormemente, ha crecido el número de mexicanos en extrema pobreza, en consecuencia se necesita reactivar la economía y no puede ser con recetas de más de lo mismo como ha venido sucediendo a lo largo de estos 11 años. Me parece que el otro eje tiene que ser una nueva política de seguridad pública, procuración y administración de justicia, que ponga fin a la impunidad que se está viviendo y permita brindarle a los mexicanos la seguridad que aspiramos y que merecemos. Y me parece que el tercer eje tiene que ser la reforma educativa y la reforma de salud. Estos son los dos derechos sociales yo creo que más importantes para los seres humanos porque sin la salud, bueno, la vida pierde su sentido, sin la educación de calidad no hay un desarrollo integral de las personas. Usted ha puesto tres pilares, digamos, de la argumentación del PRI, de objetivos fundamentales de la transformación, de lo que usted llama la transformación del país. Si le parece bien, nos detenemos en nuestra siguiente sección, en cada uno de ellos con un poco más de tiempo. Estamos desde el Partido Revolucionario Institucional conversando con el senador Pedro Joaquín Codwell. Continúe con nosotros en Observatorio 2012. Estamos de vuelta en Observatorio 2012 conversando con el senador Pedro Joaquín Codwell, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien amablemente nos recibe en sus oficinas de Insurgentes Norte en la Ciudad de México. Senador, hablaba usted de la necesidad de dejar atrás lo que un profesor emérito de la UNAM, Rolando Cordera, ha denominado el estancamiento estabilizador, estabilidad sin crecimiento en un momento demográfico donde además es necesario generar empleo porque nunca habíamos tenido tantos jóvenes incorporándose al mercado de trabajo, a la edad de trabajar. Yo creo que en este objetivo las distintas fuerzas políticas van a converger. Ninguna, creo, dirá que no sea necesario crecer y crecer más rápido de lo que venimos haciendo. ¿Cuáles serían los instrumentos, las políticas que el PRI propone en esta dirección y que le significan una diferencia de alternativa con las otras propuestas políticas de México? Bueno, nosotros tenemos la experiencia y los conocimientos para echar a andar, marcar la economía. Cuando el PRI entregó la presidencia de la República, entregamos un país que estaba creciendo al 7% anual. En el 2000 ese fue el crecimiento económico. Los últimos 11 años ha sido la tasa de crecimiento más baja de los últimos 80. El promedio es 1.7. No es posible que un país con el crecimiento demográfico de México, que tiene que crear 1.100.000 o 1.200.000 empleos anuales, tenga esa tasa de crecimiento. Me parece que ahí esto nos ha llevado a una descomposición del tejido social que incluso alimenta la otra crisis que pasa el país, que es la de la inseguridad y la violencia. No es extraño ver que una buena parte de los delincuentes que se están capturando en el país son jóvenes. Es una cosa muy lamentable que no les hemos dado las oportunidades de trabajo y de desarrollo que deberían de tener y que se han ido a esa parte ilegal de nuestra sociedad. Me parece que tenemos que desarrollar una nueva política económica que tiene que partir de una reforma hacendaria integral, que tiene que empezar por revisar la calidad del gasto público, desde luego darle mucho más transparencia en la rendición de cuentas, pero algo que ha pasado en el país es que ha bajado muchísimo la inversión pública en infraestructura. Las grandes obras de infraestructura que se hicieron en los años del PRI, como por ejemplo la ciudad universitaria, las hidroeléctricas, las grandes autopistas, la construcción de los centros turísticos integralmente planeados, ya no las vemos en el país. Entonces, tenemos que elevar, y esto es lo que nosotros estamos proponiendo, la inversión pública en el tema de infraestructura. Tenemos que trabajar también otra de las causas que está afectando el bajo crecimiento económico que tiene que ver con el crédito. México es uno de los países que tiene un desempeño crediticio muy más bajo de los países de América Latina. No se le está dando financiamiento a las actividades productivas, no por lo menos en la cantidad que se necesita. Necesitamos reestructurar la banca de desarrollo de nuestro país. Vemos el caso de Brasil, que tiene una banca de desarrollo formidable. Que presta más incluso que el Banco Mundial. Que presta más que el Banco Mundial. Prestan cerca de 100 mil millones de dólares anuales. Entonces, México tenía una banca de desarrollo mucho más comprometida, mucho más eficaz que la que estamos viviendo ahora. Creo que este es un sector que tenemos que trabajar fuertemente. Hay, por lo que usted me está explicando, una necesidad de recuperar el papel del Estado, digamos así, como inversor en infraestructura, a través de la banca de desarrollo. Esto también implica una revisión de la propia experiencia del PRI, de los últimos gobiernos del PRI. Porque si echamos la vista atrás, el periodo de bajo crecimiento, pues inicia quizá desde la crisis del 82. Tenemos ya prácticamente 30 años que no crecemos a las tasas de lo que se llamó el desarrollo estabilizador, que eran del 6% promedio durante décadas. En materia económica, ¿qué cambios podríamos identificar entre el PRI que perdió la presidencia y el PRI que compite en 2012? Quisiera nada más señalar, la propuesta de nuestro candidato Enrique Peña Nieto en el tema del Estado es replantear el papel del Estado. Él habla de una democracia con resultados y de un Estado eficaz. No es el regreso a un Estado que se nos pasó la mano y que lo hicimos demasiado obeso. Pero también hemos visto que el repliegue e incluso el desmantelamiento del Estado llevó a que esos vacíos han sido llenados por poderes fácticos, por debilitamiento incluso de instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública. Entonces sí tenemos que pasar a un proceso de reconstrucción del Estado, pero con una visión de futuro, que ponga énfasis en la eficacia. Me parece que frente al pasado la nueva propuesta del PRI tiene que ver también con que tenemos que estimular mucho más la productividad en el país, abrir más sectores a la competencia económica, porque algo de lo que más nos retrasa actualmente y nos afecta es que la producción de muchos bienes básicos de la sociedad son más caros en México que en otros países. Entonces tenemos que estimular la competencia para producir una baja de estos precios. Y me parece que otro tema donde tendríamos que poner mucho énfasis es también en la formación del capital humano y también canalizar mucho más partidas presupuestales al tema de la innovación tecnológica. La propuesta PRI que hemos venido trabajando con nuestro candidato Peña Nieto se orienta también a la necesidad de que hagamos una reforma hacendaria integral que ponga fin o que restrinja considerablemente lo que podríamos llamar las zonas de exención, los sistemas especiales, los regímenes... Los privilegios fiscales. Los llamados privilegios fiscales. Creo que es un tema que el país tiene que hacer una reforma de fondo en ese tema. Y desde luego para tener un sistema fiscal que sea mucho más simple, menos gravoso para las personas físicas y morales, que hoy es para ellos extraordinariamente complicado y caro nuestro sistema fiscal. Y también que sea un sistema fiscal que estimule la generación de empleos y la redistribución del ingreso. Permítame ir al otro pilar que usted señalaba, recuperar la convivencia, la paz, dejar atrás la impunidad. ¿Qué definiciones tendríamos del PRI que, por ejemplo, contrastarían con la estrategia que se ha seguido en los últimos años por el Partido Acción Nacional en el gobierno? Mira, me parece que tenemos que tener una visión más integral para enfrentar el grave cáncer social de la violencia y la inseguridad. La propuesta que estamos formulando los PRIistas va en el sentido, primero, de recuperar el tejido social que en este momento está en tal índice de descomposición. Necesitamos evitar que el crimen organizado encuentre en estos jóvenes mexicanos su semillero de delincuentes y de sicarios. Por lo tanto, es muy importante que la política económica genere empleos, pero que también tengamos política cultural. Decía Lelo Luca Orlando, el alcalde de Palermo, que enfrentó a las mafias, que para combatirlas en dos ruedas, una es la de una procuración de justicia eficaz, pero la otra es la de la cultura. Necesitamos fomentar los valores culturales mexicanos, la no violencia, me parece importante, y abrir oportunidades tanto en educación como trabajo. Y, por el otro lado, trabajar sobre el sistema de procuración de justicia. Me parece que la UNAM hizo una gran propuesta que ha sido desatendida por las autoridades, o no se le ha dado la importancia que merece. Nosotros vamos a brevar en la propuesta de la UNAM, trabajar mucho más para abatir la impunidad. No puede haber éxito en el combate a ninguna forma de delincuencia en un país de que cada 100 delitos solamente realmente se castiga uno. Tenemos 99% de impunidad. Es un sistema de impunidad propio de los países más atrasados del planeta. Tenemos que cerrarla. Hay que invertir más en la procuración de justicia. Necesitamos modernizar nuestras procuradurías, tanto las procuradurías de las entidades federativas como la Procuraduría General de la República. El actual gobierno ha tenido mucha voluntad de combatir el crimen y la inseguridad, pero quizás ha puesto toda la carga en la creación de la Policía Federal. Pero se ha descuidado la Procuración de Justicia. Necesitamos trabajar la Procuración de Justicia y Administración de Justicia. De justicia, déjeme tocar un tema propiamente político, que es las distintas acusaciones de colusión de actores políticos con el crimen organizado. El caso de Michoacán, el llamado Michoacanazo, es un ejemplo claro de eso. Filtraciones los últimos días acerca de investigaciones a exgobernadores del PRI en Tamaulipas. ¿Usted percibe que hay un riesgo de uso político de la Procuración de Justicia en México? Bueno, sí, es un riesgo que además ya estamos viviendo. Ya se está dando un sesgo partidario a la Procuración de Justicia, como pasó en el 2009 con el Michoacanazo y como pasó antes en Jalisco, donde un candidato del PRI a la gobernatura, una semana antes de las elecciones, a partir de que las encuestas avizoraban su triunfo, fue objeto de las acusaciones más difamantes y la siguiente semana que pasaron las elecciones y ya que lo habían derrotado, le dijeron, ¿sabe qué? Fue un error, disculpe usted. Nos preocupa que el mecanismo que se está usando degrada y pervierte a las instituciones de justicia mexicana. La fórmula es muy burda, a partir de un testigo protegido, que lo mismo sirve para un lavado que para un planchado, el mismo testigo protegido que sirvió para el Michoacanazo, que sirvió para atentar contra un candidato del PRD en Quintana Roo, para llevarlo a prisión y luego fueron exonerados, se le usa para una acusación, luego vienen las filtraciones periodísticas para desacreditarlo, para crear un clima adverso del hinchamiento mediático y eso no tiene nada que ver con un gobierno que debiera tener credenciales democráticas. Muy bien. Nosotros sí quiero aclarar una cosa, no vamos a proteger a ningún militante de nuestro partido que incurra en conductas delictivas, pero también nos parece muy peligroso este uso tan faccioso de la Procuración de Justicia. Creo que es una de las amenazas más reales que tenemos a la democracia en México. Muy bien. Senador, vamos a hacer una breve pausa y volvemos a conversar con el senador Pedro Joaquín Codwell, quien nos recibe en las oficinas de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Volvemos en un momento. Esto es Observatorio 2012. Observatorio 2012 con Ciro Murayama Gracias por seguir con nosotros en esta conversación que sustuvimos con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En el segmento final de nuestra charla le preguntaremos qué definiciones esperan de los demás actores políticos en la campaña electoral, en especial del presidente de la República. Continúen con nosotros. Senador, hablaba usted de los riesgos que tiene para un proceso democrático que se haga un mal uso de la Procuración de Justicia para dañar a adversarios políticos. Después de esto que hemos visto, pero también lo que vimos del desafuero o del intento desafuero al final del sexenio pasado contra un adversario político, en ese caso Andrés Manuel López Obrador, adversario del presidente Fox, ¿no será el momento de replantearse el quitarle el control de la Procuraduría al Ejecutivo, al presidente, a los gobernadores y darle autonomía? Es uno de los cambios que plantea el documento que presentó la UNAM sobre el tema. Sí se requiere como parte de una reestructuración de fondo de la Procuraduría. No solamente hacerlo un ente autónomo constitucional, sino también una reestructuración desde sus bases. Necesitamos mejorar la formación de los ministerios públicos. Necesitamos pagarles mejor. Los salarios de los ministerios públicos están muy rezagados respecto, por ejemplo, a los niveles salariales que tienen los jueces federales. Eso hace que muchas veces los mejores elementos se van mejor al Poder Judicial, donde están mejor remunerados. Tenemos que estimular su formación, su capacitación, mejores servicios periciales en la Procuraduría y, desde luego, culminar toda esta gran reestructuración con la autonomía para evitar que el uso político partidario de la Procuraduría de Justicia. Vamos al otro eje que usted señala como prioritario en la propuesta del PRI, el tema de, llamémosle, derechos sociales, educación y salud, básicamente. ¿Cuáles serían las definiciones en estos dos campos? Mire, yo creo que México realizó durante, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, una enorme hazaña educativa que implicó la expansión de la oferta escolar en todo el territorio nacional, sobre todo frente a una tasa de crecimiento de la población joven muy alta. que llevó a la creación de instituciones públicas de educación superior diversas en todas las entidades federativas del país y, desde luego, el fortalecimiento y crecimiento de la UNAM, del POLI. Pero este gran trabajo educativo trajo como consecuencia una merma en el tema de calidad. Y creo que tenemos que trabajar mucho más para lograr estos niveles de educación. Con la globalización, hoy los jóvenes mexicanos van a ir a un mercado laboral donde van a estar compitiendo con jóvenes asiáticos, con jóvenes de América del Sur o de Europa. Entonces, necesitamos que nuestros estándares educativos estén a esos niveles. Tenemos, pues, que trabajar mucho. Hay que fortalecerla, empezando por el nivel, el primer peldaño de la educación, que es la educación preescolar. Aquí tanto hay que trabajar, no solo la calidad, también la cobertura. Andamos en índices como de 80%. Hay que llevarla al 100%. La educación primaria hay que trabajar mucho. Me parece que tenemos que alcanzar el objetivo de la escuela de tiempo completo. Los estudiantes mexicanos de primaria solo están cuatro horas frente a ocho horas de los de otros países. Llegar a la escuela de tiempo completo nos va a permitir incluso, pues, darles alimento a los jóvenes en la escuela y que participen en actividades como, por ejemplo, que se les pueda dar un idioma extranjero, que se les pueda dar más actividades culturales e incluso actividades deportivas. Senador, ¿habría que replantear, para llevar a cabo esta reforma educativa profunda de la educación básica, replantear la relación con el sindicato de trabajadores desde la SEP? Sí, ciertamente. Incluso no se concibe la reforma educativa sin la participación de los maestros. Ellos tienen que ser, junto con los padres de familia, los agentes del cambio educativo en México, que, por cierto, es un cambio de largo plazo. Tampoco podemos esperar que esto se logre en uno o dos años. Sí hay que replantear el rol de la Secretaría de Educación respecto al sindicato de maestros. Me parece que hay que recuperar este principio que me parece fundamental de toda relación obrero-patronal, que es que los trabajos de dirección no deben estar en manos de personas que representan el interés sindical. Por otro lado, hay que respetarle a los maestros sus derechos. Hay que evitar la corrupción en la venta de las plazas. Hay que dar mucho más transparencia a la asignación de estas plazas. Hay que hacer toda una revisión de este espectro de los llamados maestros comisionados que no están en el aula ni están en el desempeño de otro tipo de actividades educativas, sino están en tareas muchas veces de corte político-partidista y otra serie de cambios más importantes en la educación. Desde luego hay que entrar al tema de reducir la brecha digital de nuestros estudiantes, porque otros países sí pueden darle computadoras a los jóvenes y en México no lo podemos realizar. Cuando somos un país con mucho más recursos, creo que este es un paso que está planteando el licenciado Peña Nieto como parte de su oferta educativa, cerrar esta brecha digital, llevar Internet hasta los rincones más remotos de nuestras comunidades rurales y que nuestros estudiantes puedan tener acceso a lo que son hoy en día los libros. Eso pasa por la inversión en infraestructura de la que usted hablaba y tocando este tema de la inversión en infraestructura para asegurar los derechos sociales, usted decía la cobertura de salud se ha ampliado últimamente, pero lo que vemos es que se ha ampliado el número de personas que tienen derecho a la salud, quizá en el papel, pero tenemos prácticamente la misma infraestructura en salud, el mismo número de camas sensables que se contaba incluso antes del Seguro Popular. ¿Cuál es la propuesta del PRI en materia de salud y derechos de acceso a la salud efectiva? El Seguro Popular sí ha sido muy importante, pero tiene esta deficiencia de que hay más población con este beneficio, pero como usted mencionaba, no ha cambiado la red de atención a la salud y los servicios son muy bajos. Nosotros estamos proponiendo incrementar la inversión pública en salud, trabajar mucho el tema preventivo, que finalmente es la mejor política de salud pública que estemos señalando, pero también ampliar la red hospitalaria en sus tres niveles, tanto el nivel primario, secundario, como el tercer nivel de salud. El senador, el tiempo ya sabe que es el enemigo de estas conversaciones. No quisiera yo concluir sin centrarnos en 2012 y el terreno político. ¿Qué tipo de campaña espera el PRI, qué campaña va a desplegar y qué le exige a los otros actores empezando por el presidente de la República? Al presidente de la República le pedimos que actúe como jefe del Estado mexicano. Él no va en la boleta electoral. En consecuencia, necesitamos imparcialidad de quien tiene la conducción de las instituciones de la República. Me parece que una intromisión presidencial en el proceso electoral va a llevar a mancharlo, a polarizarlo, innecesariamente. Por otro lado, el PRI se propone hacer una campaña de propuestas. Nuestro candidato Enrique Peña Nieto, a partir del 30 de marzo que empiece la contienda electoral y que la ley nos permita ya entrar a esta fase, va a ir presentando sus ofertas programáticas con un contenido temático. Y queremos sabemos que el poder se disputa con intensidad, pero queremos que también sea concivilidad y que no conduzcamos al país irresponsablemente a un conflicto postelectoral de las dimensiones de las que vivimos hace seis años. Las consecuencias son muy negativas y nos toma mucho tiempo recuperar estos saldos. Ojalá y el partido en el gobierno no apueste ahora a la polarización de la sociedad mexicana. Muy bien. Pues, senador, ha sido un gusto poder conversar con usted, que la voz de la presidencia del PRI esté en el espacio de la UNAM. La UNAM como institución autónoma pública dará espacio a las diferentes fuerzas políticas para que expongan como ha hecho usted sus ideales, sus propuestas. ojalá que tengamos por el bien de nuestra democracia un proceso electoral basado en esto, en los temas sustantivos y no en la descalificación. Ese es el esfuerzo que nosotros queremos hacer, el granito de arena que ponemos desde este programa de la UNAM. Muchísimas gracias por recibirnos, de verdad, muchas gracias. Gracias a usted, aprecio mucho este valioso tiempo de transmisión que nos brinda TV UNAM. Pues ya lo ve, en Observatorio 2012 estamos dialogando con los actores políticos, estaremos a lo largo de las próximas semanas conversando con los presidentes de todos los partidos políticos y después con los candidatos. Esperemos que nos acompañen en este esfuerzo para crear un contexto de exigencia y comprensión al proceso electoral. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!